Música Disfrutar de un trozo de piña nunca sabrá tan distinto Si viene de las manos de Marisol Lobato Desde hace cuatro años vende un peculiar platillo Se trata de la piña asada Una receta de su autonomía y propia de Santa María Ostuma en La Paz La cuna de la piña en el país Música Dios me dio la idea de que pudiera hacer esto y a la gente le gustó ¿Con qué la sirve? Con el caramelo o con el chocolate para que le den mejor sabor Y hay personas que lo quieren con chile también Así que tenemos chile también Cualquier cosa, hay quienes les gusta con ayhuaste Y tenemos también el ayhuaste y la salsa negra Aquí se sirve al gusto del cliente En la novedad está el gusto, dice Marisol Su platillo es único Mientras habla de la reacción de sus primeros clientes Al probar este peculiar platillo Piña asada, decían, bien admirada, verdad Si pruebe la letracía y le daba un pedacito a probar Y le gustaba Entonces ya la compraba Ya la siguiente vez ya no había necesidad Y de un solo me buscaban Ya saben que solo yo hago esto Quienes compran la piña asada vuelven por más, asegura Y los que se atreven a probarla por primera vez No la contradicen Al preguntarle cómo y de dónde le surgió la idea de vender piña asada Marisol no duda en dar su respuesta Hay que rebuscarse para que no ande uno ahí lamentándose Como otras personas que pueden trabajar Y no se rebuscan haciendo algo que Dios le puede dar la idea a uno Y uno la debe de tomar No solamente estar esperanzado a que alguien más lo mantenga Para llevar los ingresos a la casa Así es, porque yo soy madre soltera Y tengo mis dos hijos Que uno ya está en la universidad Pero gracias a Dios, Dios nos está bendiciendo Para Tele2, Raquel Herrera